A mí me hay hierbabuena, tengo gitana pa' tu pelo Estoy haciendo una cama con hojas de limón verde y romero Una cabaña, una cabaña de vibra y caña Y al lado del río y entre dos montañas Ahí veremos volar con mariposas blancas Y veremos la luna brillar en el agua Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suga a mi caballo gordo y agárrate a mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suga a mi caballo gordo y agárrate a mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suga a mi caballo gordo y agárrate a mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suga a mi caballo gordo y agárrate a mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suga a mi caballo gordo y agárrate a mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Para ella a las orillas del río Y a cortao' maneta y caña Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suga a mi caballo gordo y agárrate a mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suga a mi caballo gordo y agárrate a mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suga a mi caballo gordo y agárrate a mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suga a mi caballo gordo y agárrate a mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura A mí me hay hierba buena, tengo gitana para tu pelo Estoy haciendo una cama con hojas de limón verde y romero Una cabaña, una cabaña de vibra y caña Y al lado del río y entre dos montañas Ahí veremos volar con mariposa blanca Y veremos la luna brillar en el agua Vente conmigo, gitana patre maura Suga mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Vente conmigo, gitana patre maura Suga mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura En la candela, sentado en la candela Bajo la luz de la luna, te cantaré mi poema Bajo la luz de la luna, te cantaré mi poema Vente conmigo, gitana patre maura Suga mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Vente conmigo, gitana patre maura Suga mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Para allá a las orillas del río Y a cortao, maneta y caña Vente conmigo, gitana patre maura Suga mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Vente conmigo, gitana patre maura Suga mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Vente conmigo, gitana patre maura Suga mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Vente conmigo, gitana patre maura Suga mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Vente conmigo, gitana patre maura Vente conmigo, gitana patre maura Suga mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura A mí me es hierba buena, tengo gitana pa' tu pelo Estoy haciendo una cama con hojas de limón verde y romero Una cabaña, una cabaña de vibra y caña Y al lado del río y entre dos montañas Ahí veremos volar con mariposas blancas Y veremos la luna brillar en el agua Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suba mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suba mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura En la candela, sentado en la candela Bajo la luz de la luna, te cantaré mis poemas Bajo la luz de la luna, te cantaré mis poemas Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suba mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suba mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura Para ella a la orilla del río Y a cortao' maneta y cañao' Y mientras tú lavarás, yo me pongo a hacer mi canata Vente conmigo, gitana pa' tremajura Suba mi caballo gordo y agarra hasta mi cintura